Terelu Campos y Carmen Borrego honran a su madre con una misa especial Terelu Campos y Carmen Borrego, conocidas figuras del mundo televisivo español, han celebrado una emotiva misa en honor a su madre, María Teresa Campos. El evento tuvo lugar en una iglesia céntrica de Madrid y contó con la asistencia de familiares, amigos cercanos y diversas personalidades del espectáculo y el periodismo. María Teresa Campos, una de las presentadoras más queridas y respetadas de España, falleció recientemente, dejando un gran vacío en el corazón de sus hijas y de todos aquellos que la admiraban. La misa, organizada con esmero por Terelu y Carmen, fue un tributo a la vida y legado de su madre, conocida por su extensa carrera en televisión y su influencia en el periodismo español. Durante la ceremonia, se llevaron a cabo emotivas lecturas, y se proyectaron vídeos que repasaban momentos destacados de la vida de María Teresa. Tanto Terelu como Carmen compartieron conmovedores discursos, recordando a su madre no sólo como una gran profesional, sino también como una madre amorosa y un pilar fundamental en sus vidas. El ambiente en la iglesia estaba cargado de emociones, con muchos asistentes visiblemente conmovidos. La ceremonia sirvió no sólo para rendir homenaje a María Teresa Campos, sino también para ofrecer consuelo y apoyo a sus hijas en un momento tan difícil. La misa concluyó con una interpretación musical que fue uno de los momentos más emotivos de la jornada. Los asistentes se unieron en un aplauso final, rindiendo un último y sentido tributo a una mujer que dejó una huella imborrable en la televisión y en el corazón de muchos españoles. Terelu y Carmen agradecieron a todos los presentes por su apoyo y cariño, destacando lo importante que fue para ellas sentir la cercanía de tantas personas en un día tan significativo. La misa en honor a María Teresa Campos fue un claro reflejo del amor, y respeto que sus hijas sienten por ella, y un recordatorio del legado que dejó en el mundo del entretenimiento y el periodismo.